en el momento preciso llega la mejor cocina de El Salvador hasta la pantalla de su televisor. Mi querido Frank Arevalo, por supuesto. Lorena. Mire, no va. Qué barbaridad. Adelante. Sí, sí, se dio cuenta. Como aire. Miren nomás. Sí, cómo no. Me siento súper feliz porque vamos a cocinar un platillo súper rico también. Y es bien una foto que pusimos donde sale usted. Salimos los dos en el evento del sábado y usted sale súper pronto. O sea, bien aplicadita. Pues que está bien concentrada. Yo tenía presión en mis hombros, me entiende. Pensé que le iba a retrasar a mi querida mamá morena. Vale, pero bueno, qué chivo. Pero ganó. Eso no importa. Sí, tercer lugar. ¿Ya ha hecho usted canelones? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le ha pasado con los canelones? Que a veces como cuando uno tiene la pastita, cuando está metiendo la carnita, se rompe. Exacto. Y eso me lo escribió alguien hace poco en la página y me dijo, mire chico, no puedo hacer canelones porque siempre que le estoy metiendo el relleno, se revienta la pasta. Muchas veces la pasta puede ser pedaste vieja o puede ser la que usted le está metiendo. O que la hemos cocido mucho. Está sobrecocinada y entonces es mucho más fácil. Hoy le voy a enseñar una manera fácil de hacer canelones con un poquito de lo que a mí me gusta y un poquito de lo que a usted le gusta. Delicioso. Pero eso Freddy le va a decir a continuación cuáles son los siguientes. Muy bien, con mucho gusto. Atención en casa. Gracias, mi querido DJ Chavo. Vamos a necesitar para los canelones de espinaca y carne nuestros ingredientes son los siguientes. Un paquete de lasaña lisa. Usted lo ve en pantalla. Además, medio mazo de espinaca. Vamos a utilizar media libra de carne molida. Por supuesto, le agregamos una cebolla y dos dientes de ajo. Vamos a utilizar cuatro onzas de pasta de tomate. Y otro de los ingredientes principales que son mozarella, sal y pimienta. Así que chicos. Ahí está. Muy bien. Me gustó. Vamos con ustedes. Johnny. Muy bien, o sea. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero la carne. La carne la vamos a preparar con la cebolla, con los ajos. Aquí la tengo ya. Y tengo un poco de grasa, Flores. Ahí sí lo voy a pedir. Esto muy caliente, me decía usted. Esto está muy caliente porque rápidamente vamos a empezar. Esto ya sabes, ya hemos hablado que una carne siempre empieza a desprender sus líquidos, ¿verdad? Cuando se descongela, cuando empieza a perder temperatura. O sea, la temperatura fría, ¿verdad? O empieza a ganar temperatura caliente, ¿verdad? Entonces. Ajá. Solo yo me entendí. Mucha gente también, mi querido Frank, espera este momento la sección de la cocina. Dole el sabor porque le encanta también escuchar los tips que usted le proporciona. Sí, no, mire, de repente me equivoco porque acabo de decir, cuando sube la temperatura. No, lo que sucede es la misma emoción de tener a mi querida Lorena tan cerca. Temperaturas bajas, temperaturas bajas hacen referencia al frío. Exacto. Y temperaturas altas al calor. Entonces, cuando tengo la carne y la tengo fría, obviamente, la temperatura está baja, ¿verdad? Eso retiene los líquidos y cuando ya la someto a calor, entonces empieza a salir. ¿Qué es esta agua? ¿Qué está viendo usted acá en pantalla? Miren. Entonces, vamos a poner acá la cebolla. Ok. Vamos a poner el ajo. Como le digo, si usted quiere, lo puede hacer, lo pone en la carne, le pone un poquito de salsa así piquetera, como salsa inglesa, le puede poner un poco de vino tinto también. Por chester sauce. Por chester sauce. Por chester sauce. Ajá. Tú lo serás, me dijeron una vez. Entonces, ya que tengo esto, lo vamos a dar que se vaya cocinando. Ay, pero huele el ajo. Chéquense, les quiero contar que hace varios años, tuve la oportunidad de empezar a conocer acá en el programa a muchas personas que escribían en la fanpage. Ok. De hola. Y había una señorita que se llamaba, bueno, no se llamaba, sino que se auto decía Princesa Bella. Ah, Princesa Bella. Recuerda. Ajá. Sí, sí, usted la saludaba mucho. Sí. Y para un evento que tuvimos en el mar, que fuimos a grabar algo allá en la costa, llegó y entonces ahí pues llegó con el novio, William. Pues me acaba de escribir y me dice, pues mire, ¿qué le cuento? Me casé ayer con William. Así que. ¡Wow! Tengo una onda porque a pesar de que pues hemos tenido un trato pues breve, vea, ella está siendo parte de algo muy contento, pues, o sea. Sí, qué bien que le trae. Comparte también esta buena noticia. Así es. Y ahora, bueno, Princesa Bella, así como otras muchas mujeres y personas que nos están viendo en estos momentos, aprende muchos tips de cocina aquí en la cocina del chef Frank Carevalo. Todos aprendemos porque la verdad que cocinar no es algo fácil, pero si usted lo practica, pues logra pues disfrutar de esta deliciosa comida. Y intentando es como se aprende, haciéndolo es como se aprende. Así que bueno, hay que intentar y ahí a la vuelta de la esquina vamos a poder hacer deliciosos platillos también para toda nuestra familia. Yo me doy ánimo así, Frank. Pues sí. Así que lo que quería terminar es felicitar a Beatriz y a William porque ahí ya se casaron. Así que un gran paso. Ahí me estaba diciendo, mire, no es fácil, pues, sí, no es fácil, pero con la ayuda de Dios usted sí va a salir adelante de todo y va a llevar un matrimonio muy bonito. Así que yo no sé si dice César, pero él le teme al matrimonio, dice César. ¿César? Sí. Ah, es que está bien joven. Está joven todavía, ¿verdad? Está bien pichón. Así es. Es su fotógrafo. Pichón. Está bien pichón. Particular. Sí, parece así como, ¿por qué dos sopecitos, vea? Así cheles, vea. No, y como así, cuando nacen son chelitos. Ya luego, luego ya desarrollan. Pero es que dicen, le pasó las del sope porque eran chelitos y de repente a grandes se hacen. La chelita es la pinaca, ¿verdad? Ahora, estamos haciendo una mezcla de lo que le gusta a Lorena y de lo que me gusta a mí. Sí, porque a mí me gusta más una, la pasta italiana, me gusta más con carne. Pero también es bueno y es nutritivo comer verde. Entonces, estamos poniendo ahorita algo que tiene mucha más proteína, incluso que el pollo, que es la espinaca. Sí, la espinaca y también tiene sulfato, bueno, ácido fólico y también hierro. Ácido fólico, sí, para las señoras que están ahí esperando. Entonces, vean. Y la espinaca, muy buena. Ahora, ya está esto acá. Hemos nada más dejado que se concentre la pasta con la espinaca y ahora vamos a poner un poco de queso. Usted me va a preguntar por qué. ¿Qué tipo de queso? Bueno, mozarella. Sería bueno si no puede ponerle un poco de quesillo. ¿Por qué lo estamos poniendo ya? Quesillo también. O enredo. Porque necesito que me empiece a ligar. ¿Se acuerda que les dije que no íbamos a ocupar los típicos rollos de canelones por el mismo tema de que se rompen? Entonces, lo que vamos a hacer es, como decía bien Freddy, vamos a ocupar pasta de lasaña, la cual usted la va a cocer según el fabricante. Ajá. Ocho minutos, un poco de agua, hace que le quede a un queso. Ah, pues seamos generosos con el queso. Pues no, porque también la vamos a poner un poquito arriba. Vaya, pongo un poquito más para que me guste. Ah, está bueno. Va, es que a mí me gusta mucho el queso. Pero si va a hacerlo, hágalo bien. Póngale más. Va, pues sí, sí, ya, ¿cómo es? Ya la hizo. Cabal. Ya, va. Se divierte en la cocina, por eso me encanta. Es que a mí me gusta el queso, Fran, con el queso no se tiene misteria. Con el queso no se juega. No, con el queso no se tiene misteria. Qué rico. Y esto sí va a ligar también. Exacto. Ahí ya me está ligando todo. Entonces, acá vamos a poner una fuente, ¿verdad? Acá. Un poco de grasa. Y tengo la pasta. ¿Cómo sabe usted que está al dente? Va a notar a usted una línea blanca. Cuando la corte, eso significa que está al dente. No está del todo posible. Porque si no, no va a pasar lo mismo. Se va a romper. Y entonces, acá vamos a hacer esto. Ah, inteligente. Muy bien, Fran. Ahí está. ¿Y cómo uno lo hace? Acostadito. ¿Cómo se debe hacer? Paradito. Parado. Exacto. Entonces. Es cierto. Aquí. Muy bueno, Lorena. Mire, y aquí no hay. ¿Cómo se le pone la carne? Ah, ok. Ahí lo va a ver mi querido César. Sí, vertical. Este, entonces, otra cosa. No se ocupa como un, porque a mí se me ocurría poner un palillo dentro de, para. Puede hacerlo, pero ahorita le estoy enseñando para que lo haga sin necesidad de palillo. Sin palillo. Como la pasta está fría, usted va a ir rellenando. Miren qué rico. Usted vea cómo es mucho más fácil agarrarlo todo. Se le va a salir un poquito. No se clave. O sea, lo recoge después. Entonces, ¿ve? Vamos a taquearlo según sea nuestra necesidad. Ajá. Y vea. Y esto. Qué bueno. Después, ya cuando esté taqueadito, ¿ve? Lo taqueamos, lo vamos a acostar. Ah. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Esto lo vamos a retirar del fuego. Y lo vamos a llevar al horno, porque después le vamos a poner un poquito de salsa más encima y un poquito del queso, que por eso le dije que me lo aguantara ahí. Y esto nos va a quedar. De que no me acabara el queso, dice usted. Exacto. Vea. ¿Por qué? Porque lo vamos a gratinar. Ah, excelente. Si hay algún problema de que... Ajá. Alguien va a pensar. Y cuando lo levantes no se me va a destrompar. Ok. Probablemente. Pero... Bueno. Ahora, hágame el favor. Lévalo. Acá. Y ya tenemos canelones. ¿Y cuánto tiempo lo lleva usted ahí al horno? Ya la pasta ya está cocida. Ya... Ay, qué bonito. Todo ya está hecho. Simplemente es nada más de que se... Mire qué bonita presentación queda. Así que... Gratinar. Perfecto. Ahí está. Mire, y yo no puedo intentar hacer un rollito solo por probar mi motricidad. Claro. Claro. Solo para practicar. Y les cuento, yo no fui al kinder cuando... Cuando hicieron la motricidad fina, así que me cuesta un montón. Así que para si a usted le cuesta un poco... Para mientras. Ahí está, mire. Qué bonito. Canelones de carne y de... Espinaca. Espinaca. Fácil, es rico. La receta, Chef Fran Carevalo en Facebook o si no, Instagram, arroba Chef Fran Carevalo. Ahí está. Cuídense un montón y nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Muchísimas gracias, Lore, por haber estado conmigo. A usted por enseñarme. Cocine rico y cocine con amor siempre. Pasamos con Céline. Qué bueno.